Hola, muy buen día. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Rumbo Electoral, en el cual hemos estado viniendo platicando con los diferentes candidatos de este Distrito 19 y el día de hoy nos acompaña la maestra Clara Cárdenas, quien es la candidata a Diputación Federal por la Alianza de Morena, PT y Verde. Maestra, muchas gracias. No, gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a platicar de lo que nos ha ido bien o mal en esta campaña electoral que hemos hecho de tres meses, porque nosotros iniciamos el primero de marzo. Un primero de marzo que iniciamos con la doctora Claudia Shevan en la Ciudad de México y regresando todos los días hemos estado en campo. Todos los días recorriendo el Distrito, ¿verdad? El Distrito 19 a 20 municipios, que los conozco muy bien, algunos cuando estuve como directora de Bienestar Regional y porque ya los habíamos trabajado como enlace en el partido, pero ahora pues ciertamente se hace la nueva distritación, se llevan cuatro municipios que fue San Gabriel, Tapalpa, Techaluta, Amacueca, pero nos entregan otros como Manzamitla, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Teocuitatlán de Corona, Tizapán y Valle. Valle ya estaba de algún modo trabajándolo. Sí, entonces son 20 municipios, a todos, a todos los visité, en todos, aunque por ejemplo en Santa María del Oro no tenemos candidato de la coalición, pero es un municipio que también son ciudadanos y había que ir a visitarlos, a llevarles las propuestas y fuimos bien recibidos. Perfecto, muy bien maestra, pues bueno, de entrada platíquenos, el domingo tiene su cierre, ya este domingo. Este domingo sí, tomamos un acuerdo para hacer un cierre distrital con el municipio, que es Zapotlán el Grande, el 26 vamos a estar aquí en la plaza principal, cerrando tanto el candidato Alejandro Barragán, candidato a diputado local, como Magali Casillas, candidata a la alcaldía de Zapotlán el Grande. Su servidora, pues obviamente estaremos allí y pues estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien en lo que hemos hecho. Perfecto, y también el día de hoy y el día de mañana va a ser mucho trabajo por la visita de la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Sí, fíjate Milton, nosotros tenemos una agenda de todos los días, todos los días salimos, ya sea en la mañana visitamos un municipio y por la tarde visitamos otro, hacemos un mitin, una asamblea barrial, todos los días estamos visitando más o menos dos municipios, solo cuando es muy grande el municipio nos quedamos todo el día. Y teníamos agendado lo que íbamos a hacer hoy, ya teníamos algunos municipios que nos habían pedido que los acompañáramos en sus cierres, estamos cancelando, ¿por qué? porque la licenciada Claudia Delgadillo quiso venir a hacer cierres en algunos municipios que no había tenido oportunidad de conocer y nos dio muchísimo gusto, porque sí algunos han sido olvidados, no por esta administración, sino por dos o tres administraciones, como es Tonila, que es de los municipios más alejados siempre de las decisiones de Jalisco, y Claudia lo entendió y dijo vamos a estar, vamos a darles el apoyo y aparte a los municipios que falta recorrer. Hoy la agenda es, o fue más bien ya, porque ya estamos cerrando este trayecto, Tonila, Gómez Farías y Sayula. Y mañana continuamos, nos vamos, ella continúa con parte del Distrito 18, pero se reintegra a Concepción, que es del 19 Concepción, a Quitupan, a Mazamitla, a La Manzanilla, a Tuscueca, que son los municipios que va a visitar, mañana visita del Distrito 5 y con eso cerramos la gira, entonces nosotros movimos la agenda nuestra para unirnos a la agenda estatal, pero también son los municipios que íbamos a visitar. Sí, para el acompañamiento a la candidata, ¿no? Claro que sí, o sea, reforzar, porque siempre hemos trabajado en unidad. Alguien me comentó algún día, creo que ayer, ayer tuve también una entrevista y me decían no se te ha visto mucho con el candidato local, andamos trabajando juntos, pero obviamente es tan grande el distrito que para abarcar uno se va para un lado, otro para otro, y hay eventos en los que sí coincidimos porque tenemos ruta en ese mismo lado y nos reunimos. Estamos trabajando en unidad y vamos por la misma línea. Y así con todos los candidatos a municipios, ¿no? Así es, con todos. Mira, ha sido complicado, por ejemplo, trabajar exclusivamente en Tamazula, porque si bien todo arriba, Presidencia de la República, Senaduría, Diputación Local, Gobierno del Estado y Diputación Local hay alianza, no se logró hacer en Tamazula, así que hay cinco propuestas por cada partido de la alianza. Entonces ahí mismo llegamos al acuerdo de que trabajaran ellos lo suyo y nosotros seguimos trabajando y pues diciéndole a la gente, hay proyectos, valórenlos y en lo local, a ver, perdón, a ver cómo salimos. Pero con todos, independientemente del partido que hayan sido propuestos, todos estamos trabajando en unidad. Los cinco partidos, Morena, PT, Verde, Futuro y Agamos. Perfecto, Maestra. Bueno, pues ya para usted ha sido tres meses intensos con la visita de la candidata Claudia Sheibann aquí a Ciudad Guzmán, que fue importante. Y sobre todo, ¿qué es lo que ha visto en el distrito? ¿Qué le ha dicho la gente que hace falta? ¿Cuáles son las mayores necesidades? Casi en todos lados, aparte que te lo dicen, tú lo ves. Carreteras. Carreteras en mal estado, la cuestión de salud. Tenemos, por ejemplo, el regional aquí que abastece a tantos. Se hicieron otras unidades para las regionales también, para algunos municipios. En Tapalpa se hizo una unidad muy bonita, muy grande. En Jilotlan está otra, en Pihuamo está otra, pero solo se ignoraron bonito. No están en servicio. O sea, el servicio es un consultorio médico-atención inmediata, pero no están dando lo que se esperaba de ellos. Entonces, es falta de servicios de salud. Falta de personal, ¿no? Personal y equipo. Equipo, porque, por ejemplo, en Tapalpa estaba... Pusieron todos los equipos que se ocupaba, ¿sí? De especialidades. Al mes ya no estaban. O sea, yo estuve un día antes de la inauguración, por lo que haya sido. No estaba terminado, obviamente, todavía todo lo que se esperaba, pero la parte que se presentó, mis respetos, mis respetos. Yo vengo de una familia donde hay muchas, muchos familiares, hermanos, primos, tíos, que trabajan en el sector salud y conozco dónde trabajan y acá me quedé maravillada. Dije, qué bueno, qué bueno que llegue a estas áreas donde la gente con menos recursos no puede trasladarse a un Guadalajara y que esté aquí con servicio gratuito. Pero al mes pregunté, todavía estaba yo en Bienestar, oigan, muchachos, ¿cómo está esto? ¿Cómo les ha ido? No, extra, ya no hay nada. Pasamos y efectivamente no está el servicio. Otra de las cosas, pues, vemos la escasez de agua. Que hay gente que nos dicen, nos están poniendo del municipio, ayer mismo en Mazamitla, dice, tenemos un día a la semana de agua. Pero, ¿qué pasó? Se la dan al turismo. Nosotros ya no tenemos derecho a usar agua. Antes, en San Gabriel, también me llamó la atención de una vez una señora que nos decía, solo los miércoles nos dan agua y nos dan por horas. Todas se la llevan los invernaderos. Y el agua que nos dan, pues, la usamos para lavar, pero no es potable, viene contaminada. O sea, en todos lados ha sido una queja sobre el uso indiscriminado del agua para empresas, para el turismo. Y entonces la población, pues, está creciendo. Otros agricultores, ocupamos agua, fuimos, tramitamos, no hay permisos. Pero los aguacateros se están abriendo. ¿Quién les dio permiso? Entonces hay muchas cosas que están al margen de la ley. Y esto está, pues, bajando la calidad de vida de la población. Te digo, entonces, salud, educación también. ¿Educación? ¿Cómo ven las escuelas en la región? Mira, nosotros hicimos lo que nos tocaba en bienestar. Nosotros entregábamos un recurso. Empezamos con las escuelas olvidadas completamente, que tenían cinco alumnos. En el sistema federal estatal pueden decir, pues, es que ya no funciona. Espérate, es una población que tiene unas dos o tres familias y cinco niños. Merecen educación. Merecen educación. Y eso lo atiende CONAFE, que son parte del gobierno federal, pero muy poquitos alumnos. Entonces empezamos con ellos, dándoles 150 mil, 200 mil pesos, para que hicieran su saloncito, obviamente, con la supervisión de gente especializada del mismo ayuntamiento. Nos prestaba alguien de obras públicas. Arquitectos para que vieran. Y se hicieron saloncitos porque estaban abajo de pejabanes, abajo de un arbolito. Empezamos con ello. Paulatinamente fueron llegando más escuelas. El último año que estuve, ya llegamos, nos tocó entregarle a la escuela secundaria 100. Hay muchas necesidades, ¿ve? Muchísimas. Pero a la par de esto, el Estado, con Alfaro, que no quiso coordinarse con este gobierno federal, pues, también ofreció un recurso. Un recurso que para nosotros decíamos, híjole, es mucho dinero. Siete millones le llegan a este kinder. Le dije, oye, está bien el kinder. Deberían ver lo que tenemos. O sea, con siete millones hubiéramos... Hecho muchísimo, ¿no? Muchísimo a más. Pero bueno, la intención es que ahora, este, si haya una coordinación y se atienda realmente. Faltan preparatorias. O sea, los muchachos terminan la secundaria, los que pueden salen. Y nosotros también atendiendo causas, pues, estamos becando a todos los alumnos que están en preparatorias públicas. Digo nosotros, el gobierno. El gobierno. El gobierno, sí. Como parte del equipo. Bueno, sí, me considero, pero ya no estoy. Perfecto. Pero sí tengo que decirlo. Entonces, todos los muchachos están becados. Y, este, la intención ahora que en donde haya una secundaria también esté una preparatoria. Para que los muchachos estén ahí y no se vayan a la calle a otras actividades. Sí, porque se hace a veces como un embudo, ¿no? Salen muchos de secundaria. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? O si no hay, o si hay, pues, está muy limitada al nivel de preparatoria, ¿no? Y fíjate también, este, algunos salen de la preparatoria y no tienen posibilidad de estudiar. Les estamos dando capacitación para el trabajo. También un año becado con servicios de salud pagados por el gobierno. Aprendes un oficio y, pues, bueno, llegas a la vida laboral también terminando ese año. Entonces, ya vamos, vamos atendiendo. Vamos atendiendo, este, lo que se ha ido necesitando. Ahorita lo que nos surge es tener preparatorias en la misma cantidad que las secundarias. Así es. Para que se nivelen. Salud, salud, te decía, como propuesta también traemos por cada 3.000 habitantes, núcleos, que haya un núcleo de salud gratuito, gratuito. Viene la propuesta de el IMSS Bienestar, más, y ese, pues, sí, queremos que lo firme también aquí. Que llegue al Jalisco. El gobierno del Estado, sí. Sí, entonces, son de las cosas que hemos encontrado, te digo, inseguridad. La inseguridad, ¿cómo está? ¿Cómo ve? Inseguridad, mira, este, a mí me dicen, no te da miedo, me da más bien dolor. Dolor, ¿por qué? Pues nosotros, por el cargo que teníamos, entramos a todos lados. Y sí, nos decían, nos informaban, hay mucho dolor en muchos lados y se tienen que quedar callados. ¿Por qué? Porque en cuanto se enteran que ya mencionaron algo, pues hay agresiones, hay agresiones. Entonces, también es otra cuestión que ciertamente la Guardia Nacional llegó a ayudar, pero es insuficiente. Mandaron más personal, pero es insuficiente para todo lo que hay en el Estado. Entonces, también con Claudia Shaivan, que ya gobernó la Ciudad de México, que supo aplicar una buena estrategia, esperamos nos apoye para aquí levantar el ánimo en ese tema. El ánimo y tener seguridad, ¿no? Que es lo importante. Sí, que ayer nos dijeron que había jornada de vacunación a perritos y a gatos. Bueno, yo soy fanática de los gatos, nomás tengo nueve. Nomás. Nomás. Yo no estoy en casa, digo, porque estamos fuera, pero ahí la persona que me cuida dijo, oiga, es que vinieron y yo les dije que no podían, no podíamos llevarlos, pues yo, ¿cómo le hago? Y les pedí que vinieran y nos contestaron que no podían venir, porque se han dado casos en que estudiantes han llegado a domicilios donde los han secuestrado. Entonces, ahora también me dije, no me digan eso. Y también al revés, ¿no? Se hacen pasar por personal de la Secretaría de Salud para robar o hacer cosas por el estilo. Sobre todo con los adultos mayores, que vienen y pues ellos son muy manejables, mira, te voy a tomar la presión, me mandan. Ahora con eso de que en bienestar hay muchos servidores de la nación que van a domicilios a llevar tarjeta o un aviso, eso se presta a que la gente les abra. Porque dicen, me viene a traer a lo mejor algún aviso y pues ahí ocurren muchas cosas. Entonces, sí hay mucho que hacer, sí hay mucho, de parte de nosotros y del equipo hay mucha voluntad para poner lo que nos toque, para que esto se mejore. O sea, poder decir hasta aquí. Y sobre todo porque la gente puede ver, no sé, la trayectoria que siempre ha sido la misma, ¿no? Sí, sí. Bajo lo moreno y el trabajo que ha realizado, que es lo importante. Eso es lo otro, porque sí, a veces nos tiran, digo, no se enganchen con nada, ustedes hagan lo que les toca. Yo estoy aquí ya casi 20 años trabajando en el proyecto con el licenciado Andrés Manuel y siempre fue la mira ayudar a un proyecto que sirviera al país. Yo fui maestra rural, ayer, por cierto, cuando iba a Mazamitra, llegué a mi escuela, dije, voy a ver cómo está. Que fue el segundo año porque yo empecé en Jesús María Jalisco a trabajar. Y el siguiente año me vine a Mazamitra, tierra de mi madre, y me quedé ahí dos años en una escuela rural hermosa, hermosa. De verdad, ahí yo aprendí el teje y maneje del magisterio. Y bueno, yo dije, voy a ir a ver cómo está. Y resulta que está destruida toda, la tiraron. O sea, encontré personal. Dicen, no, ya tenemos desde el año pasado que aquí ya no se dan clases. ¿Dónde dan clases? No me supo decir la persona que estaba ahí porque les llegó un dineralal para reconstruir toda, toda. Y le dije, bueno, bonito, este, dije, qué bueno que están actuando. Pero sí me dio dolor, dije, porque había espacios que eran usables. Y ahí nos acordamos, te digo, de todo lo que habíamos hecho. Y ahí fue donde empezamos a ver la necesidad de la gente. Hoy está la carretera, dije, el camino, que es la calle, es carretera que lleva hasta Santa María del Oro. Dije, mira, qué bueno. Mejoró, dijo, esto era terracería. Aquí había un árbol así. La cerca de la escuela era de palitos y alambre de púas. Ahora era una malla, una parte ya de metal. Pero ahí era donde, maestra, traigo un dolor. ¿Qué me puedo tomar? Ah, caray, nosotros que sabemos de eso. Sí, no, no, no. O que llegaba el comisariado Gidal. Fíjese que nos quieren hacer esto, esto. ¿Qué opina usted? Y ahí era uno todo, ¿sí? Y uno entendió que había que servirle a la gente las necesidades. O sea, alguna vez que nos quedamos al festival del 10 de mayo, que iba a ser en la tarde, una niñita, maestra, que se iba a comer a mi casa. Y gente pobre, pobre. Recuerdo que caminamos, yo creo que como unos tres kilómetros por el cerro. Y yo dije, todo lo que tiene que caminar esta niña para venir a la escuela. Y llegar a su casa y que lo único que tenían eran huevos. Y en ese ratito te hacen un huevo. Dije, es la gloria. Y entender las necesidades que tenía la gente entonces, que han mejorado, pero que siguen muchísimo. Eso es lo que me ha movido a mí a seguir en esto. No soy político que quiera vivir de esto. Yo no vivo de esto. Yo tengo mi pensión gracias a que fui maestra. De eso vivo. Medio me mantengo. Les digo, jineteándolo. Poquito hora compramos esto, ahora no. Y todo lo demás ha sido regresado en donde he estado. O sea, no aspiramos a tener recursos. Queremos seguir sirviendo a la gente. Y es el motivo que estamos aquí. Digo, seis años haciendo el partido. Vamos a decir, porque veníamos de un proyecto primero. Regeneración Nacional. Un movimiento que lo fuimos caminando en diferentes cuestiones. Nos convertimos en asociación civil, luego partido. Y ya como partido, pues, preparar la primera elección. Que quiero presumirles que si fuimos el distrito, que si hubiera sido por nosotros, obteníamos el registro estatal. Para que Morena hubiera quedado ya aquí. Fuimos el único que dio la medida. En el 18 también fue un orgullo que de este distrito salió la mayor cantidad de votos para Andrés Manuel, que también fue buenísimo. Nos quedamos en segundo lugar con el de gubernatura. Pero creo que hemos hecho las cosas bien y la gente lo sabe. La gente nos conoce en todos lados, aunque vengan diferentes factores ahora que quieren ingresar. Digo, todos pueden estar, pero hay que trabajar con la gente. Y toda esa trayectoria y todo ese apoyo que usted ha entregado a la ciudadanía y a quien se le ha acercado, pues la puso en la mirada, una especie de precandidatura a gubernatura y en el camino a la Diputación Federal. Fíjate que sí, yo aspiraba, porque yo, cuando Andrés Manuel nos pide a algunas gentes que le ayudemos en bienestar, porque conocíamos el proyecto, decía, para que no se corrompa, ustedes saben, ustedes estuvieron con la gente, saben la necesidad, ayúdenos. Yo acepté y el precio fue, deja todo lo político, hazte a un lado. Así lo hicimos, nos quedamos acá. Por eso mucha gente después decía, ¿y de dónde saliste? Nadie te conoce. Pues no, estuve nada más cinco años guardada en bienestar, con otra cosa del gobierno. Y bueno, el estar ahí era, yo me voy con Andrés Manuel, cuando él termine, nosotros nos vamos. Misión cumplida. Ya vendrán las otras generaciones, quien se vaya a quedar, quien sea el candidato va a acomodar esto a lo que tenga planeado. Y empezó el run run de gente del partido, invitándome, invitándoles, les decía yo, los veía y decían, me están acosando. Imagínense, me vean mi edad, yo no estoy preparada para eso, no tengo recursos, no tengo ni la imagen física que esperan de alguien así. Digo, no, no, no. Pero fue tanto que dije, bueno, va, va, porque entendí algo más. Queríamos mostrar el músculo de Morena y que fuera en el Estado visto, que sí somos un partido fuerte, que si bien no ganamos el Estado, lo podíamos hacer esta ocasión. Y sobre todo que había esa unidad, ¿no? Sí. Porque siempre, lo que hablan es que siempre están desquebrajados, nunca se ponen de acuerdo. No, no, no. Y era mostrar los otros. En Guadalajara cuando, la primera vez fue con la prensa, dijimos, vamos con la prensa para que nos conozcan. Y la persona que nos entrevistó, no voy a decir el nombre, pero muy, muy, este, bien visto en el Estado, entre los medios de información, decía, ¿existe Morena fuera de Guadalajara, de la zona? Y yo decía, pues, perdón, perdón. Y bueno, o sea, así fue como, no, pues está loquito esto, lo que quieren hacer. Caminando, fuimos levantando, levantando en cada, en cada municipio que fuimos, en todos teníamos amigos, el amigo de fulano, 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 oye esto, órale. Y empezamos a crecer. Fue, les decía yo, después estaba yo preocupada porque si teníamos un proyecto, decíamos, mira, quien quede, esto, esto, vamos a ayudar y esto. Pero cuando vimos que era conmigo, era una bola de nieve que iba creciendo y sí me preocupé, dije, ¿saben qué? Si tenemos que planear algo por si esto de verdad se consolida. Tenemos que ir preparando y tenemos, tenemos gente, tenemos gente en medios de, este, investigadores, gente de la misma universidad, que ya estaban trabajando con nosotros, o sea, por todos lados. Y sí, yo me asustaba, decía, es que, lo que te acabo de decir ahorita que encontramos en chiquito, imagínate en el estado. En grandotes, ¿eh? En el estado decía, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, es enorme, enorme, y las cantidades de dinero que hay que manejar y que sí están, dice, híjole, a ver cómo le hacemos, ¿sí? Sí, pero esa misma gente que se fue sumando, que me fue conociendo del partido, fueron los que me dieron el apoyo cuando ya se vino la encuesta y que primero saliera del consejo, que fue la participación que tuvo el partido, que decían, ahora sí toda la prensa era una desconocida. Pero ya el que me entrevistó, no, yo fui el primero y miren esto, esto, ya hasta le daba risa, dice, no, dice, me ando quitando el sombrero, maestra. O sea, mis respetos, y te digo, mucha gente ajena completamente a la política, ajena. Tus amigos, los amigos de fulano, de mis hermanos, hoy te quieren conocer unos amigos. Y esa gente fue la que estuvo ahí ayudándonos, gente completamente apartidista, pero que decían, Jalisco se ocupa algo diferente. Y creo que empatas con la gente, tienes el pulso de ellos y la gente te ve bien. Lo que quieras te podemos apoyar. Pues el apoyo nada más sí échale gasolina a la camioneta, ¿no? Porque sí realmente comíamos lo que se podía. Y donde se podía, ¿no? Y donde se podía. Yo venía en marzo del año pasado, tuve un accidente, me fracturé de vértebras y tenía que estar tres meses sin moverme, postrada o una cirugía. Yo no quise cirugía y nomás me aguanté un mes. Entonces, pero a partir de ahí me dijeron, tienes que bajar de peso, que ya lo recuperé muy bien. Bajé de peso con una dieta. Pero cuando empezamos a salir, pues, ¿cuál dieta? Aquí hay lo que hay. Porque era todo el día, era todo el día. Salíamos a las siete de la mañana y regresábamos nueve, diez. Yo me fui a vivir a Guadalajara para de Guadalajara salir a donde íbamos. Hubo ya regiones donde, oye, ¿quieren en este lado, en este lado te están esperando? Tenemos que quedarnos ahí. Ya nos prestaba alguien una habitación para quedarnos. Y te digo, esto fue, yo les cuento el cuento de la sopa de piedra. Todos pusimos algo y todavía tenemos ese ánimo en todo el Estado. Nosotros queremos seguir en lo del partido. No se dio lo de la candidatura al gobierno del Estado. Sin problemas nosotros nos sumamos, siempre lo dijimos, nos vamos a sumar a quien quede. Aquí el doctor Lomelí era el mejor posicionado. Sí trabajó, sí la ganó, pero aquí era el género. Entonces le correspondió a la compañera Claudia. Y nosotros desde el inicio estamos trabajando, no en público, decían, es que no salen. No es que yo ya traía tareas específicas de ir a platicar con el partido. Porque el partido al inicio, si era reacio, espérame, es que ¿cómo? ¿Cómo? Eras tú. No, no. Es ella y con ella vamos. Y ahora ustedes lo han visto. O sea, la gente ya está volcada porque fue el trabajo de pinzas que hicimos. Que se hizo interno de entre todos. Muy bien, maestra, pues el tiempo casi se nos acaba. Sí. ¿Algún último mensaje para los ciudadanos? Pues nada más que no se los olvide que debemos seguir siendo parte de la historia, que hablarán de nosotros en algún momento esos libros donde digan que un puñado de valientes dieron un paso adelante y que este 2 de junio salgamos todos a votar, a elegir las mejores fórmulas que tiene nuestro partido. Que estamos por el plan C. El plan C es que nos llevemos todo en Morena con los partidos aliados. No es nada más ganar por ganar. Es para tener las herramientas de hacer válidas las leyes, las propuestas que hagan nuestros diputados locales, senadores, su servidora, para que sigan sirviendo al pueblo. No se equivoquen. 2 de junio, tempranito, vamos a tachar todas las papeletas por la 4T. Vamos a ganar. Todo por Morena. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias al auditorio por habernos escuchado y estar atentos. Y nos vemos en la próxima edición.